Pues, cada quien es libre de ser como sea. La persona que tú mencionas es así, bueno, pues. Y tú incurren muchos hechos irregulares, pues allá ella, o sea, yo no voy a opinar. Pero nadie es capaz de desestabilizar a un Estado, por favor. Pero, de momento sorprenden a 5, 6, 10, 20, 50 gentes, hasta 100 gentes, y gritan y alborotan. Y si una autoridad municipal se deja sorprender, presionar, pues accede a ello. Como pasó en Coscatlán. 100 personas presionaron, y el alcalde, pues, aceptó la presión, pues, ¿sí? Y firmaron un cabildo. No sé qué efectos tenga, la verdad. No sé qué efectos tenga, cómo le van a hacer eso. Es cosa del Congreso, es cosa de ellos, es un asunto municipal. Y nosotros, los lugares que siguen haciendo lo que... O sea, la responsabilidad de ser parte de una sociedad es contribuir a que las cosas se debatan en los mejores términos. Yo no soy de los que tengo una opinión a favor de que la gente no proteste, no diga cosas, no diga su verdad. Soy parte de esa cultura. Pero ni la tomen en cuenta, pues, a la señora esa. ¡Gracias! ¡Gracias!